hola carmen ahora sí ya se le mira otra cara de la misión también con la que darte la misión con la camila también pero si el labial está salido pues sigue carmen ahora sí ya se te mira la cara ya el pelo diferente miraba y a veces como valíamos de la cola y algo así que se le vaya bien así como enrollado para que no se le vea con los chicos como transitas pero no va a terminar ahora y con la rizadora mire te va a huy y alivio me estaba diciendo que ya que me dijo mira andrea de pues la huella y el niño que rica y dígale jajajajajajaja pero si la lebre estaba y aquella cosita también porque no tenía recursos no se maquillaba pero maquillada mira se le mira otra cara para que tus ojos son como apagados y aquí del párpado de aquí es como como así como porque se ha llorado porque por tu cabeza no te funciona y van a ir a maquillaje y baña y es el ibáñez y es el ibáñez y es el ibáñez hola papá crees que te conoce tu papá que te dice que te viste así que te dice nada qué linda mira te va a decir no más y si se bañó y aleván mira podemos como de gorila está echando esta bicha no ve que se me paran pero como que gorila no no es spray que tienen que usar este chucho igual que yo cuando la picha le dicen que no viejo necio es que este chucho si es necio cuando uno se le para se puede echar el moco de gorila dice ella que con el moco de gorila se baja se acuesta acuérdame carmen te están hablando con el moco de gorila se acuestan cuando se para cuando se para tienen que echar el moco de gorila si para cogerle se acueste pero cuánto tiempo dura acostado porque ahí está peligroso para todo el día ahorita si te va a servir yo digo que sí porque es muy parada la andan aquí ve los pelitos ya ves que está como cambia la picha va si yo me siento raro yo me siento que no soy yo no fregué santa carmen es como una casa si la casa está así sin pintar sin nada y ese señor que trajeron ahora acaba con un invitado el chef el mago si si hay ahí manda el hombre que genera desde las empresas de Nueva York el cual el chef hace la ventaja que tenemos mire la 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 ya cambia más eventos así por favor va a haber reconciliaciones mire que más ven muy linda la normita hay bobo está poderosa va va a haber reconciliación si son los que están pequeñones pero si hay oícalo pues y te dijo cuantos te dijo cuantos 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 a bailar sexy y le dijo a lipe de cuanto estamos hablando por algo más le dijo ajá dígale ahí de cuantos estamos hablando de cuantos cuantos estoy con usted por interés si de gratis papa eso de lipe si que le quiten la vida déjame no hay una basecita para que le echen a lipe para que mire más guapo más blanco no pero hay de moreno también si hay de moreno para que le ayude hay una basecita para que mire la cara bien lisita le caería bien yo le dije que si si pero que hay base para moreno como lipe para echar una basecita aquí que le mira lisita la cara ajá el choco maricata compita la vivando no ha visto si yo le di que echó labial rojo dijo que como era stripper dijo entonces carmen como te sentís como que no fueras vos ahorita no me siento yo pero 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 en qué aspecto en todo porque nunca te había maquillado así es que estoy maquillado así porque cuando salía choco vení 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 en qué eventos ha salido así que te has maquillado bonito vaya espérame en 15 años no dos meses de cachiporra dos años en qué edad tenías para coloristas de cachiporra dos mil en dos mil veinti dos ah hace poco entonces ya vieja en la graduación también te vestiste bien y te maquillaste todo el pelo así me miraba lleno de onda pero ahí fuiste a un salón de belleza salón aquí tenemos salón de belleza que más vamos a ver cuando salí de reina de un jaripeo que más todo ahí salí de reina de un jaripeo si como iba vestida con así como va a quedar la bicha tiene foto de todo eso si no 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 tengo seguramente en el en la página de una semana pero como no vamos a ir para allá al menos que de allá salgamos en la página de la alcaldía creo que estamos ah como has cambiado en la página de la alcaldía a mi mire a mi me buscaban de reina para este año reina del propio carnaval pero el carnaval de donde? del carmen hacen carnaval y pues fiestas son fiestas normales pues sí pero se le dice carnaval propio carnaval el último día la fiesta patronal pero si le dice de tanta bicha ahí a vos te buscaban ah es que no ya no había bicha no me veo esta bicha sola ponerlo en mal a unos pocos es la heidi heidi yo no te conocía así vos pues fecho ya no son mi amiga ya no son mi amiga jajaja el avial sí si es que ya pero si hay unos un poquito más fuerte creo que también no ya no un poquito más hasta los bichos se miran diferente mire Hilo al culto va Hilo el doctor no aquí le falta flow que sos ahora Hilo? el doctor el doctor pero y la cosa pues ahí tenes todo listo ya? si ya tengo todo ah ok ok si porque ahorita es puro pastorte eh ya me la pude un rato estaba sudando ya un saquito ahí si yo no aguanto este traje también no saco no camisa camisa blanca ah lleva la cheta ah si va es cierto es cierto como se llama eso? el corazonómetro el corazonómetro ajá pulmonómetro porque también el pulmón se escucha no sé cómo entonces Carmen te sentís otra me siento rara como te sentís pues? no es que no soy yo pues yo soy la que anda con el pelo suelto como si vos sos vos pero vos no sos femenina entonces es que así así mira así como la ropa que decía así como la ropa que usaba vos que decía así flojota y así y con el pelo así todo solo te levantas y medio te lo peinas y que te quedes como te quedas ajá eso es como como que no tenés mucho de femenino no es que no sé es como explicar que a mi ni aritos le gusta no no es que no tengo ahorita le gusta es que además que yo te edito todos los días sin aritos que pasa ahí te pones aritos se me bajan las orejas pero si es solo oro no porque con oro no claro que no ajá es que la gente que es alérgica así a cualquier material del oro se me ponen bien hinchada así que ya saben gente diga ahí no tengo aritos vaya tortuga vaya tortuguita oiga que le diga a la gente así que ya saben solo de oro nada de oro porque pero así como ahora un ratito si te puedes poner yo porque no tengo es que mire te le pueden prestar aquí le puedo decir a Jan Jan si la ves sabes que te quedará bien a vos por tu cara y porque sos de allá de campo unas argollotas grandes es que vos tenés como cara como como de las actrices mexicanas ajá como las actrices mexicanas como 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 las películas de Pedro Infante de Lupita no sé quién hija me refiero a tu cara es como cara de de rancho pues vaya algo así es que no es mala onda hija sino que señorona pues vaya no señorona sino que ajá ajá ya cambia un poquito deja de mirar la experiencia entonces cuando ella vino yo me la imaginé en la serie como de asustada ajá 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 con bota un pantalón y un sombrerón ajá con un sombrerón va ojalá me toque la amante a mi de ella ajá y a cual pelo recogido la patrón ajá y se le mira otra cara de verdad pero es que también quiero cortármelo pero no tanto y lo que le dije no el pelo no sólo puntas tal vez vaya mira si te lo cortas ni un solo después te va a repetir ya me lo he cortado un gran montón de veces no pero no lo tengo ya no va a tener virus ya no va a tener virus ya no va a tener virus al menos el pelo tiene virus y vos como sabes vos que sabes como sabes y ella sola se quema y ella sola se quema no 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 yo no pudo porque puedo ir a marionas tu llegas es que estaba en oferta dicen pues lo comprande lo mismo que me arreglo tipo yo cuando compoe pantalón estaba en oferta y no lo que tocó si la señal es que me daba la vida pero nunca lo hiciste y a que te atentaste con el moco gorila porque yo lo mismo te miro ya se hubieran parado los pedos por eso no me gusta no me has hecho el puertado no me has hecho el puertado si no, con esto te voy a tapar no me vas a hacer una cara por favor ah ya se que me voy a poner el cepillo de dientes que te va a pasar? el cepillo de dientes así de vista en los tutoriales cepillo de dientes con pasta para que quede bien la Carmen ahorita me den una buena soda vaya crees? si ah vaya hoy si tiene estilo de doctor si estoy estudiando para eso